Siendo filmado no no marico, el pedal va a tocar ala ¡DALE! el pedal va a tocar ala no importa, ¡LANZA! marico, me afuera decir que hace una estupidez una vaina así que... ¡UH! Una bajadita ¡DALE! no va a montar el primer pedal ¡DALE! LÁNCASE ¡YA! ¡Ay que moco!